Hola, hola chicas, ¿cómo están? Muy buenos días, bienvenidas un día más al canal. Gracias por acompañarme en este nuevo video. El día de hoy, amigas, pues vamos a estar, voy a estar empezando por limpiar la cocina, pero no va a ser un video de limpieza en sí, un video de limpieza. Vamos a estar compartiendo un poco de limpieza, pero también voy a hacer alguna, bueno, voy a hacer una reforma en la casa, específico en la puerta, porque tiene algunas grietas. Voy a estar tapando esos agujeros. Y bueno, también les quiero mostrar que pusimos esa repisa que se ve allá, pero que quedó horrible. Por eso no les compartí este video. Miren eso, ahí está, miren. Es por eso que la tablita ni la pintamos, ni nada de nada. Esta sí, no la pintamos porque lo vamos a retirar. Lo vamos a retirar y ya lo pensamos bien. Vamos a mandar a hacer con el carpintero ese esquinero. Íbamos a trabajarlo, mi esposo y yo íbamos a hacer la obra de mano, íbamos a comprar las tablas y todo, pero no, siento que nos va a quedar feo, que no se va a ver bien. Y entonces va a ser un dinero mal invertido, así que mejor vamos a hacer algo sencillo. No va a tener puerta. Va a ser así como que los gabinetes, pero como que no tengan puerta. Como que solamente son gabinetes como para colocar platos bonitos o cosas bonitas, ¿no? Entonces dije, vamos a hacer esa inversión y dejémonos de hacer esto porque miren qué feo quedó eso. O sea, una cosa es poner una repisa, pero otra cosa es que te quede fea y que se tenga que ver eso. Y a mí, sinceramente, a mí no me gusta ni siento que se vea bien. Así que por eso, eso no se va para afuera, quedó feo. Y de hecho, vean ustedes, yo acá ni alcanzo. Tengo que hacer pininino y por eso no le hicimos nada, ni la pintamos ni nada, porque la vamos a quitar. Bueno, ahorita vamos a empezar con un poco de limpieza en la cocina y eso es lo que vamos a hacer. Así que, bienvenidas y acompáñenme en este nuevo día. ¡Gracias! 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 Bueno, chicas, por acá andamos. Como ven, todavía sigo aquí, no me he cambiado para hacer lo de la puerta, aunque lo iba a empezar a hacer, pero lo dejé porque hay mucho calor y no me he cambiado y no he terminado de cocinar. Antes les voy a mostrar algo, pero les quiero mostrar, miren esto que me ha salido acá en el pecho. Son como unos granitos, pero es porque otra vez ya estoy con demasiado estrés y tengo que bajarle un poco a mi nivel de estrés. Tratar de relajarme un poco, porque ustedes saben lo que pasa cuando nos estresamos demasiado y yo vengo saliendo de algo muy difícil, ya saben, cuando todos los de la depresión. Y ya estaba fuera, pero otra vez empecé a sentirme mal, pero ahora me vino así como si fuera alergia, pero es por el estrés, es por el estrés todo esto. Entonces, por eso no estoy subiendo videos muy seguidos por lo mismo, porque trato de relajarme. Igual el día que vino mi familia a mi casa, pues tratamos de divertirnos, de desestresarnos, de pasarla bonita sin pensar en cámaras ni en nada de grabar, porque pues obviamente tenemos que disfrutar también y tratar de relajarnos. Les voy a mostrar estas dos macetitas que estuve comprando. Miren qué bonitas están. Estas las voy a transformar. Estas las estoy comprando para otoño, porque yo ya vengo pensando en lo próximo, en lo que viene. Y miren qué hermosa está esta macetita. Me encanta el diseño que tiene. Es súper, súper bonita. Miren qué linda está. Esta la compré en Facebook. Bueno, ya saben que acá es Mercado Libre Campeche, porque estamos en el estado de Campeche. Entonces acá pues las cosas son de... Bueno, esta era la muchacha, lo compró porque ella tenía una joyería y ahí también vendía macetitas. Pero entonces ella ya no funcionó su joyería y está vendiendo todas sus bisuterías, su joyería y todo lo que vendía en el local. Y bueno, ahí estuve comprando estas. El precio normal, regular de esta maceta era de $2.50 y me la vende hoy en solo $60 pesos. Y está súper, súper bonita. Ya veré qué color le voy a poner, pero me encantó el diseño que tiene y es maceta, pero lo voy a estar ocupando para dentro de la sala. Acá para la sala. Y el otro que también estuve comprando es este otro, que está también súper bonita y está bien grandecita. Yo pensé que era más pequeña y la quería para poner utensilios de cocina, pero no, está grande, miren. Está súper bonita y como les dije, el diseño está súper bonito, como los que se están viendo ahorita mucho este tipo de diseño. Y bueno, también compré algunos ganchos porque voy a estar haciendo algo en la cocina, no el día de hoy. Eso lo voy a dejar para otro día para no hacer tantas cosas a la vez. Y estos ganchos los compré en The Home Depot. Bueno, primero les mostraba, está súper bonita, un poco rayada porque obviamente no tienen los aparadores, pero está súper bonita. Y el precio es lo que más me gustó, pues $60 pesos. Y pues solo pagas para que te las envían y te las traigan hasta tu domicilio. Y bueno, ahorita voy a empezar con la puerta y después me pongo a lavar este mueble rosado que tengo de este lado. Este es el mueble que voy a estar lavando porque les voy a mostrar cómo está de sucio. Y bueno, amigas, vean, aquí les muestro que este mueble rosadito lo compré en la tienda de Coppel ya hace un año. Y bueno, con el transcurso del tiempo, pues jalarla, pues va manchando. Vean, siempre en los respaldos o en el lugar donde vas jalando el asiento, pues sus manos están sucias o con el polvo. O simplemente con el día a día en el hogar se van empolvando los muebles. Entonces yo le voy a dar una buena limpieza a este mueble, que bien que lo amerita. Y ya van a ver ustedes los dos ingredientes, que solamente dos ingredientes voy a usar. Y en esta ocasión voy a utilizar detergente en polvo, que es el Roma, y también su chorro de vinagre blanco para desinfectar y dejar súper limpio este mueblecito rosado, que es muy bonito, pero también delicado. Así que hago bastante espuma porque con ello es con lo que se trabaja. No hay que mojar bastante el mueble. Vean, acá ya está. Voy a utilizar esta fibra que la compré en Prichos y que tiene como unas cositas raspaditas, pero no son muy ásperas, no dañen el mueble. Y aquí utilizo otra esponja que esta voy a utilizarla para sacar bastante espuma, que como les dije, no se trata de mojar el mueble. Es simplemente con la espuma limpiarlo, no tallarlo tanto, porque es un mueble pues delicado, es como un tipo como terciopelo, muy delicado. Entonces hay que tallar muy despacio, aunque ustedes crean que lo estoy tallando muy duro, no es así. Es por la cámara que lo está, pues cámara rápida y se ve así como muy grotesco, pero no, no. Ya van a ver ustedes cómo queda. ¡Gracias! 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 Bueno amigas, y acá con otro pañito muy limpio, lo que voy a poner a esa agua va a ser un poco de enjuague, de su preferencia, enjuague de ropa, y voy a estar exprimiendo muy bien el pañito y pasarlo para absorber todo, todo ese poco de agua que haya quedado en el mueble y quitar todos los residuos de jabón con el cual se lavó este mueble. Háganlo de dos a tres veces sin enchumbar demasiado el trapo ni de mojar bastante el mueble. Recuerden no humedezca mucho el mueble y bueno lo voy a estar dejando secar bajo el ventilador, no lo voy a sacar al sol. Y bueno chicas, ahora me paso a la puerta el cual les dije que le voy a estar haciendo pues una reforma, no es una reforma sino que le voy a dar mantenimiento a mi puerta. Esta puerta de cristal grande hace como cuatro años, que bueno como seis años más o menos, la instalaron amigas pero no la pusieron bien y se cayó, lo bueno que no había nadie debajo pero vean ustedes lo que cayó, todo aquello en el cual estaba que lo sostenía y que tenía la parte, vean ustedes acá tenía cemento blanco pues todo se disparó y de hecho la parte de arriba está como un poco chata y todo esto es lo que en estos momentos yo voy a estar rellenando con ese ready mix que les tengo mencionado mucho ese ready mix que es buenísimo para tapar huequitos, también para la tabla roca, para trabajar con madera, muy bueno, todo eso lo voy a estar haciendo ahorita. Aquí vean voy a empezar a estar rellenando, no va a ser una cosa que digan que hermoso como quedó pero amigas yo siento que si nosotros podemos hacer estas pequeñas cosas o reformas en el hogar y tratar de ayudar un poquito, no esperar a que lo haga el esposo porque a veces viene cansado o los hijos no pueden porque están en la escuela y nosotros podemos, por qué no, echarle una mano al esposito y bueno, hacer este tipo de reformas en el lugar que no nos cuesta nada y lo podemos hacer en el transcurso del día o en la tarde y bueno, como les dije, lo voy a estar haciendo y este mojo que ha salido en las orillas del ule, no sé cómo quitarlo, si alguien sabe de algún producto para utilizar para quitar el mojo en el ule de las ventanas que por favor me lo dejes saber en los comentarios. Y bueno, aquí ya bien motivada amigas, parece que hago muchas cosas pero recuerden que yo no trapie, solamente barrí, yo no estuve trapeando y bueno, por eso dije, bueno, esto no me cuesta nada, no me va a cansar tanto y bueno, aquí estoy colocándole este redimis, es como yeso pero tiene, es así como suavecito y tarda un poquito en quedar duro y no mancha como mancha el cemento blanco y vean, aquí me voy, ya voy casi terminando, vean y no se le pueden poner molduras a la puerta porque si se dan cuenta, allá está reforzada esa pared y está súper dura para taladrear así que por eso lo sentí que era mejor ponerle, tapar todos sus huecos para que se vea más presentable aquí ya voy por la parte de abajo quise ponerle molduras pero no, no se pudo amigas porque está súper duro taladrear la pared y ponerle molduras y no se puede pegar con el silicón frío, ese que pega durísimo porque no se ve que la pared esté recta así que no lo va a agarrar así que solo opté por tapar esos huequitos y darle pues que se vea un poco mejor y no se vea feo ¡Gracias! 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 Bueno y aquí les muestro cómo quedó la puerta les comento que me faltó del otro lado terminar de ponerle el poco de Redemix que le faltó en la parte de arriba pero lo haré en otra ocasión amigas porque tengo que esperar que seque la parte de abajo para trabajar en la parte de arriba y también les muestro cómo quedó mi mueble ya seco no tardó nada creo como dos horas y vean ustedes bajo el ventilador que sopla bastante fuerte pues ahí se secó y miren vean que ese cepillito que utilicé como no lo hice muy duro pues lo dejó limpiecito eso que ven ustedes es porque se ve así en la tela vean como que tuviera no sé como una se ve rara la tela como si estuviera sucia pero no vean está limpiecita y ya hoy sí ya se ve bien rosadita y bien linda y bueno amigas aquí ya son como las 5 de la tarde y mi esposo ya había llegado no iba a ir en la tarde a trabajar y me dijo que si lo podía ayudar a hacer limpieza en el pequeño jardín que tenemos en la casa nosotros no tenemos un patio una terraza grande es pequeña y nuestro jardincito es pequeñito estamos juntando el dinero para poner piso en la parte de adelante y mi esposo quiso darle mantenimiento el día de hoy al jardincito vean cómo está vean que ha hecho la lluvia ha salido mucha maleza y él pues dijo ahora tengo tiempo me puedes ayudar y yo dije que sí a pesar de que estaba un poquito cansadita pero le eché la mano vean aquí saqué todas mis macetas y me puse a depurar esa hierba fea que salió y había bastante hierba en lo que son las macetitas así que tuvimos que volverlas a sacar a ver si no tenían tierra las volvimos a rellenar con tierra nueva él salió a comprar un poco de tierra y unas plantas que también trajo y bueno vean aquí yo ya estoy sembrando otra vez mis plantitas ahí sembré mis mañanitas que estuve comprando compré tres mañanitas y una brujita y ahí las estuve acomodando ya andaba greñosa con los pelos todos alborotados pero ya era lo último por hacer y bueno había que darle mantenimiento al patio que ya había bastante maleza como les dije aquí él ya había recortado ya había podado todas las plantitas y yo estaba bajando la tierra y bueno amigas si se nos hizo un verdadero relajo un verdadero lodo porque como les dije no tenemos piso en la terraza por eso urge el piso en la terraza y porque sale muchísimo pero muchísimo verdín ya que todos los días llueve y el verdín se hace cada vez peor pero bueno aquí seguimos limpiando y ya les muestro el resultado final aquí está el resultado final de cómo quedó mi pequeño jardín dándole mantenimiento a todo mi hogar dejando limpio y también la terraza de adelante así que amigas yo me despido de ustedes espero que se queden hasta el final de este video espero que les haya gustado o por lo menos entretenido muchísimas gracias y nos vemos en un próximo video bye i strive just to say i'm alright and for the first time in a long time i'm alright i've seen a lot of change been through a lot of pain some things are not the same as they were a year ago but all will be okay i move on each and every day the past is where it stays way back a year ago i ain't going back i'm not falling i'll push all my chips and call all in i'll bet on myself you